Bienvenido, bienvenida a Kimuria, Ícaro de las tinieblas, de Bob Shaw, Fragmento. Lloyd Inglis, el bebedor de cerveza, el amante de los libros, el nunca tacaño Lloyd, estaba muerto, y antes que el otros habían caído, Singleton, Larmore, y luego MacMaking. La mitad de los hombres que desde siete años atrás compusieron el equipo de Hazen, habían muerto en el cumplimiento de su deber. ¿Y para qué? Para un policía era insoportable la existencia de esta humanidad agraciada con la libertad de volar. Utilizando la antigravedad, el vuelo había sido posible. Era algo fácil, no demasiado costoso, incluso divertido, e imposible de controlar. Tan solo en las islas británicas había ocho millones de voladores individuales, y cada uno de ellos era como un superhombre impaciente por desatar su intemperancia y lanzarse en busca del ocaso sobre el curvo horizonte del mundo. La aviación había ido progresivamente desapareciendo del cielo, casi de la noche a la mañana. Y no porque no fuera en definitiva una necesidad, sino porque resultaba peligroso deslizarse entre núcleos atestados de insoportables novatos con su recién estrenado juguete. En cambio, el alado delincuente nocturno, el ícaro de las tinieblas, era el verdadero héroe de la época. ¿Dónde estaba la solución para un policía del aire? Quizás el tradicional concepto de policía, perro guardián de la responsabilidad ajena, no era ya del todo válido. Quizás el inevitable precio de la libertad consistiera en una lenta lluvia de cuerpos destrozados sobre la tierra, en tanto la hipotética autoridad iba menguando. El ataque tomó a Hazen por sorpresa. Sobrevino tan rápidamente que fue simultánea la doble peligrosidad de la alarmante cercanía y el desplazamiento del aire tras el cuerpo atacante. Hazen se dobló, vio una lanza negra, piró para esquivarla, recibió un terrible golpe tangencial producido por el viento y salió catapultado mientras giraba sobre sí mismo. Todo eso en la fracción de un segundo. Desconectó los faros y luces de vuelo en un acto de precaución refleja. Luego forcejeó para soltarse de la cuerda que lo unía al cadáver de Inglis, ahora enrollada en torno suyo por efecto de la rotación al esquivar el golpe. Cuando obtuvo cierta estabilidad permaneció completamente inmóvil, intentando darse cuenta de la situación. Se preguntó si su atacante se habría marchado, o si permanecía por ahí en espera de continuar. Eres un tipo rápido, Hazen. Más rápido que tu compinche, pero eso no te salvará. ¿Quién eres? Lo sabes perfectamente. Soy el fogonero. Eso es un alias. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Te pregunto por el que puede leerse en los libros psiquiátricos que comentan tu caso. Muy bien, Sargento Hazen. Eres un chico impaciente. Pretendes ganar tiempo. Intentas amuscarme y quieres saber mi nombre. Todo a la vez. No necesito ganar tiempo. Acabo de lanzar un mensaje por radio. ¿Quieres ganar el tiempo que tardarán en venir los encargados de encontrarte muerto? ¿Por qué muerto? ¿Por qué quieres matarme? Porque te dedicas a cazar a mis amigos y a impedirles que vuelen. Son una amenaza para ellos mismos y también para el resto de la gente. Eres tú quien los obliga a hacer una amenaza. Te engañas a ti mismo, Hazen. Hazen, solo eres un poli al que le gusta rastrear a la gente para acabar con ella. Voy a enviarte a tierra por ser tan buen poli. Voy a enviarte a ti y a los lazos con los que quieres auxiliarte. Repentinamente, iluminada por el tráfico que abajo circulaba y por las estrellas que chisporroteaban arriba, Hazen distinguió la forma de un hombre corpulento. Advirtió algo espantoso e inhumano en sus mecanismos de volar. Hazen, suspirando por el arma de fuego que le había sido denegada por la tradición de la policía británica, observó algo. ¿Dónde estaba la lanza? El fogonero la había soltado. Extendiendo sus brazos, se hizo evidente que aquel hombre era un gigante, un ser que no tenía ninguna necesidad de otras armas que las que la naturaleza le había concedido. Hazen pensó en la lanza negra cayendo pesadamente sobre un concurrido suburbio 3000 metros más abajo. Se llenó de odio. Mientras el fogonero se preparaba, Hazen volteó un lazo en lentos círculos, alzó las piernas preparándolas para algún rápido golpe. El combate aéreo tenía características especiales que no se daban en el combate en suelo firme, donde tenía primicia la participación de los instintos. El combate aéreo debía ser aprendido y practicado necesariamente, e incluso los mismos profesionales nunca abandonan cierta inseguridad de aficionado. El fogonero había cometido un serio error al permitir a Hazen la estabilidad necesaria para el uso de sus piernas, y pese a sus bravatas, el fogonero según se podía apreciar vagamente, vectoraba la nivelación de sus aparejos con apenas perceptibles movimientos de hombros. Es un buen volador, aunque no sea tan bueno en la teoría de combate. El fogonero cayó como una exhalación, aunque no tan rápido como debería haberlo hecho. Hazen tuvo tiempo suficiente para calcular y colocar su golpe justo donde quería. Había escogido un punto vulnerable exactamente debajo del visor, y cuando propinó la patada, su movimiento fue imprevistamente contrarrestado por la abrupta caída, provocada por la mutua cancelación de los campos antigravitatorios. De cualquier modo que fuera había fallado, y el fogonero, al tiempo que apartaba la cabeza, tomó la pierna de Hazen. Ambos hombres cayeron de nuevo, ahora en condiciones desiguales, pues Hazen sujetaba todavía el cuerpo de Inglis, cuyo campo antigravitatorio se encontraba demasiado lejos para ser suprimido. Un segundo después, el fogonero usando la fuerza de sus enormes brazos, quebró la pierna de Hazen, doblando al revés por la articulación de la rodilla. Aturdido por el dolor, Hazen sintió su cabeza sin fuerza siquiera para pensar. Hazen, flotó en la negrura durante un tiempo indefinido, agitando los brazos incontroladamente, con una desesperada mueca en el rostro. Lejanamente percibía el movimiento de la nebulosa espiral, que se agitaba a miles de metros debajo de ellos. Precisamente ahí, interponiéndose entre esa imagen lejana y su aturdida mirada, una oscura silueta se movía amenazante. Hazen se dio cuenta que si quería vivir, tenía que pensar inteligentemente. En principio, debía azafarse de Lloyd Inglis, y comenzó a manipular el nudo de la cuerda formada en la hebilla de su cinturón. El cuerpo de Inglis se encontraba ya próximo, y finalmente apareció, cancelando la antigravedad. Hazen aprovechó ese efecto, y ambos comenzaron a caer, pero al instante pudo ver al fogonero lanzarse en picada sobre ellos, alargando un brazo y atrapando el cuerpo de Hazen, cayendo el trífido grupo en confuso descenso. Remolinos de fuego comenzaron a expandirse bajo ellos. Este es mi juego. Puedo cabalgar sobre ti durante todo el camino hasta el suelo, porque soy el fogonero. Hazen, conociendo los trucos típicos del aire, alcanzó el interruptor general de energía, pero dudó un momento sin atreverse a accionarlo. Dos campos antigravitatorios se cancelan entre sí, pero si uno de ellos es apagado, se restauraría al otro a su normal funcionamiento, desatándose una fuerza que repelería a ambos entre sí. Aquí, sin embargo, la situación se complicaba por la presencia de Inglis. Su campo antigravitatorio anulaba el de los otros dos. Hazen pudo liberar un brazo y atrajo hacia sí el cuerpo de Inglis. Tanteó buscando el interruptor general de energía del hombre muerto, pero solo encontró una lisa capa de sangre helada. Los lejanamente brillantes horizontes se volvían cercanos, con su flujo de tráfico abriéndose como una planta carnívora. El aire, a causa de la velocidad de caída, rugía de manera ensordecedora. Hazen intentó romper el helado casquete que cubría el interruptor del artefacto de Inglis, pero instantáneamente, el brazo del fogonero se aferró en torno a su cuello, obligándolo a torcer la cabeza. No conseguirás escaparte de mí. No conseguirás huir. Quiero comprobar lo bien que rebotas en el suelo. Continuaban cayendo. Habían descendido casi dos mil metros y les faltaban ya pocos segundos para penetrar en el campo de acción de los niveladores de las vías aéreas. El fogonero comenzó a jadear con excitación, restregándose contra Hazen como un perro en celo. Sujetando a Inglis con la mano izquierda, Hazen usó la derecha para sujetar el extremo de la cuerda en torno al alzado muslo del fogonero, anudándola violentamente. Todavía se encontraba en esta operación cuando irrumpieron en plena zona de tráfico. Las luces relampagueaban por todas partes y la vertiginosa galaxia se cirnió sobre sus cuerpos. Los contornos de las calles podían apreciarse bajo ellos, divisándose claramente la circulación de tráfico rodado. Entonces Hazen supo que estaba cerca el momento en que el fogonero lo liberaría del abrazo. Hazen encendió sus faros y acabó de apretar el nudo, provocando la tensión del fogonero. Este miró el nudo en torno a su muslo. Su cuerpo sufrió una convulsión al comprobar que era él y no Hazen quien permanecía sujeto al mortal campo antigravitatorio del difunto policía del aire. Dio un empellón a Hazen y comenzó a arañar la cuerda. Hazen quedó libre a merced del viento, sabiendo que la cuerda resistiría aún ante la fuerza del gigantesco fogonero. Al restaurarse su campo antigravitatorio, pareció que alas invisibles comenzaban a agitarse. Entonces volvió la vista atrás. Vio ambos cuerpos cayendo, rebasando el alcance de sus luces rumbo a un mortal impacto con la tierra. Uno, totalmente laxo, el otro, gritando frenéticamente. Pero no había terminado. Hazen requeriría de toda su destreza y experiencia para salir aeroso y con vida, pensó durante los precipitados últimos segundos. He estado cazando como un halcón por demasiado tiempo. Este será mi último vuelo. Sin temor, se preparó para el irracional choque con la tierra. Desde Kimuria, hasta pronto.